bendiciones a todos ustedes mi nombre robert muñoz del ministerio de liberación cristo libera internacional bienvenidos a su liberación a su sanación usted en el nombre poderoso de su grito pasbaras va a ser liberado va a ser sanado para honra y gloria de él así que prepárese en esté tranquilo empieza a respirar de 1 45 veces tome aire bote esto que usted esté relajado usted va a vamos a jugar aquí como más de una hora donde usted va a recibir palabra liberación 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 ok usted ha celebrado para honrar y gloria de él en esta altura ya tiene que haber usted haber perdonado perdones tiene que arreglar la vida con con comisiones sobre ti con todo el mundo pero perdón 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 la gente ok para que esto funcione o no tú saben que el pecado la falta de perdón es una obstrucción a la bendición ok entonces es muy importante esto le sugero que vea este vídeo hubiera usted en unos haber ayunado si puede haber ayunado unos dos tres días antes pueden ser igual es ideal pero si no vamos a actuar así ok usted va a ser liberado en el nombre poderoso de jesús así que prepárese ya toma asiento por favor para que recibe tu tercera esta gran bendición de parte de mi señor jesucristo que aunque entonces empezamos enseguida toma aire relájense como tras cerroso por favor sentadito tome aire bote lo suave toma aire bote toma aire bote empezamos los ojos por favor cerroso va la palabra toma aire bote bote es una saray mi rey es tu palabra que me voy a enviar aquí jesús es tu palabra siempre las pobias siempre las es tu palabra señor las respaldas tu crédito soy yo que también está esta liberación esta conferencia me dio sean libres a uno señor de hecho pagate un precio alto por cada uno de nosotros mi grupo en tu sangre padre me pongo la armadura yo como siempre es una saray el espíritu santo de dios tú militando ya hermano ya empezó la liberación ya empezó la liberación ya usted empezó a ser liberados y sanados que mantenga los ojos cerrados con tus ángeles aquí como siempre señor ángeles siempre aquí mi rey siempre ok les hablo en el nombre de jesucristo a todos los espíritus demoníacos ahí escuchen bien demonios ustedes saben siempre lo que ustedes saben hace rato estos son cristianos son hijos de dios estos son hijos de dios incluso son guerreros de cristo aquí para último tiempo usted no tiene ningún derecho legal ningún poder sobre ellos los pecados de esta persona han sido quitados ya las maldiciones fueron quitadas también ya los pactos que esta persona tenía ya fueron quitadas todo jesús lo hizo en la cruz del calvario el pacto de sangre de jesús a los otros pactos hay demonios de rango con todo lo que están ahí ustedes saben eso el pacto sagrado de jesús el pacto eterno de jesús en la cruz del calvario con su sangre y cuerpo hizo un pacto de sangre ese pacto de sangre de jesús es el único pacto que era un hijo de dios ustedes los saben muy bien los demás pactos que esta persona le hicieron dedicaciones a santos de brujos pactos satánicos lo hay masones todos esos pactos que eran totalmente abolidos abolidos no existen más y ustedes muchos de ustedes estaban por ese acto pero se acabó que ustedes están ilegalmente en estos hijos de dios ya y también demonios porque están maldiciones maldiciones ahí demonios jesús se hizo maldición porque escrito está maldito es aquel que colgado un madero jesús se hizo maldición estos no tienen esto no deben no deben nada esas maldiciones generacionales pecados que convirtieron en antepasados padres abuelos por allá hicieron tantas cosas que ofendieron al santo de israel más las maldiciones que esta persona se cargaron por su palabra o lo que sea esas maldiciones fueron quitadas allá ustedes lo saben muy bien ustedes lo saben muy bien así que espíritu demoníacos también con ustedes también yo sé que hay demonios por pecado pecado de esta persona cometieron ofendieron al santo de israel sí pero esos pecados ya fueron quitados porque por su herida se hubo sido curados jesucristo jesucristo sin derramiento de sangre no hay perdón de pecados jesús derramó su sangre santa en la cruz del calvario estos pecados que eran rojos como el camecí eran bien rojos eran inquitables jesús los quitó estos han sido lavados estos pecados se fueron quitados ya así que ustedes tampoco se pueden caer ahí ustedes también están ilegales en ellos ellos también han perdonado ellos también han perdonado también a la gente al que los ofendieron ellos estaban en paz con mis oros de jesucristo la justicia de dios está sobre ellos y está en ellos ustedes lo saben bien ustedes no pueden atacar los hijos de dios ya y si hay mucho por brujerías ahí que fueron un día por santos por brujos o lo que sea todas esas brujerías escúchame bien demonios jesús no dio poder y autoridad a todas las iglesias a nosotros para pensar serpientes y escorpiones sobre todo el poder del enemigo y jesús tiene toda el poder y autoridad todo ha potestado aquí en jesucristo y todo fue creado por medio de él y para él y él es el creador de todo y nosotros somos su iglesia somos su cuerpo y él a su iglesia le ha dado toda la autoridad le ha dado toda la autoridad a jesús a su iglesia, a su cuerpo implica demonios ustedes también estamos a la autoridad a nosotros ustedes lo saben bien así que en el nombre de jesucristo toda esa brujería que hicieron esta persona conjuro que hayan hecho ahí todas en el nombre de jesús o contra mí contra el pastor Gutiérrez contra toda la iglesia contra todo lo que están ahí familiares, todo todas esas brujerías yo en el nombre de jesús anuladas todas todos los conjuros rezos palabra de maldición se ha trabajado con muñecos fotos tren de vestir con comidas bebidas con el nombre de ellos entierros altares con todo lo que sea todo lo que haya sido todas en el nombre de jesús las anulo todo ahora que ha venido de Satanás de rimas tinieblas todas en el nombre de jesús las anulo las cancelo todos todas las brujerías todos los ataques en el nombre de jesús son anulados cancelados en el nombre de jesús se acabó y si hay espíritus humanos por ahí escondidos por ahí también con ustedes se acabó se acabó se acabó se acabó no se me queda no se me queda ni uno solo ahí en el nombre de jesús empiecen a arreglar todo el daño de buen alto rango con todo lo que están ahí empiecen en el nombre de jesús a arreglar todo el desorden que ustedes a esta persona le tengan han hecho o le tengan haciendo tanto a ellos como al esposo o esposa sus hijos sus nietos su trabajo su congregación su vecino sus finanzas todo 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 todas las cosas todos ustedes se lo van a devolver multiplicado por 10 en el nombre de jesús todos todos a trabajar ya todos si hay colocado cáncer lo quitan en el nombre de jesús tumores lo quitan y quitan todo de raíz en el nombre de jesús todos a trabajar rápido todos en el nombre de jesús todos los demonios a trabajar ahí todos arreglar todas las cosas todo incluido también el demonio de legalismo por ahí también en el nombre de jesús de falsa doctrina también ok todo lo van a poner en su lugar en el nombre de jesús todo 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 ustedes se lo van a devolver en el nombre de jesús de inmediato a trabajar no tienen ningún derecho legal ya no tienen ningún derecho legal no lo tienen rápido 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 que el tiempo se acabó hace más de 2.000 años el tiempo se acabó rápido rápido a trabajar todos rápidos arreglen todo todo arreglen todo hay todo todo arreglen todo 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 rápido rápido y el nombre de jesús todo deudas que le paguen todo cancelan esa deuda todo plata plata de dinero retenido por ahí también que le paguen todo si le bajaron el sueldo en el salario también todos se lo van a reponer en el nombre de jesús todo todo el hogar todos lo van a arreglar en el nombre de jesús todo de ellos de toda familia de ellos en el nombre de jesús usted no tiene ningún derecho legal usted lo sabe muy bien todos rápido rápido el tiempo se acabó el tiempo se acabó el tiempo se acabó rápido todo rápido todos a trabajar todos a trabajar a trabajar a trabajar a trabajar en el nombre de jesús todos a trabajar todos a trabajar todos a trabajar arreglar todo todo esto van a recibir el año 2018 van a recibir la vida van a recibir totalmente sano en el nombre de jesús totalmente libre y sano en el nombre de jesús preparen todo 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 arreglen todo todo, rápido, rápido, rápido se acabó, el tiempo se acabó el tiempo se acabó arreglen todas las cosas de estos hijos de Dios en el nombre de Dios, todo rápido, no van a dejar ningún nada dañado ahí, ni enfermedades, nada ni hijos desobedientes, nada en el nombre de Dios, nada, nada el caos que ustedes han formado en ese hogar, en esa casa lo arreglan todo, en el nombre de Jesús, todo van a arreglar todo el caos ahí, todos en el nombre de Jesús, todo si hicieron un caos también en el trabajo, también todo lo arreglan en el nombre de Jesús, todo, arreglen todo, todo en su trabajo, su casa, todo el caos lo arreglan todo en el nombre de Jesús todo, en el hospital, todo en el nombre de Jesús, todo, todo todo todo, rápido todo todo Todo, todo, ok, bueno, se acabó, ok, se acabó, ok, ahora recojan todas las cosas ustedes en el nombre de Jesús, demonios, empaquen todo, metan todo su maleta, su mochila, todo, todo, recojan todo ahí en el nombre de Jesús, todo, todo, recojan todo y se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús, para dentro del abismo, todos. De alto rango, verifica que todos se hayan ido y saca todo en el nombre de Jesús, que se lleven todas estas familias en el nombre de Jesús, todo, para dentro del abismo en el nombre de Jesús, todo fuera ahí, fuera, todo fuera ahí, todo fuera, en el nombre de Jesús, todos se van de ahí, en el nombre de Jesús, todos se van de ahí ya, para dentro del abismo, nunca más. Regresan a ellos en el nombre de Jesús y si hay brujo por ahí, escondido por ahí, demonios que trabajan con los brujos, cojan ese brujo y también lo sacan de ahí de inmediato en el nombre de Jesús. Saquen a ese espíritu humano por ahí, brujo por ahí, lo sacan de ahí de inmediato en el nombre de Jesús, sáquenlo. Y ese brujo sigue persistiendo en el nombre de Jesús, le pongo terror, temblor en el nombre de Jesús y durante 10 días, literalmente van a estar ciegos sin vistas, 10 días ciegos en el nombre de Jesús. Y no atacan más a estos hijos de Dios en el nombre de Jesús, 10 días sin ver nada en el nombre de Jesús. Y si buscan ayuda a otros brujos o demonios, también a eso también se les pasa bien, se les también quedan 10 días ciegos, ciegos en el nombre de Jesús, ciegos a ellos en el nombre de Jesús. No van a ver absolutamente nada durante 10 días en el nombre de Jesús. Y todo su poder, brujos, en el nombre de Jesús, en estos momentos se los quito todo. Todos se los anulo en el nombre de Jesús, todos. Y los demonios que trabajan con esos brujos, demonios, ahora saquen ese espíritu humano de ahí, sáquenlo de ahí, en el nombre de Jesús, sáquenlo. Sáquenlo, todos, todos. Maltorranco, saquen todo ahí en el nombre de Jesús, todos. Todos, que no queden ni enfermedades, ni demonios, ni espíritu humano por ahí, escondidos por ahí, brujos, satanistas, nada, en el nombre de Jesús. Todos. Jesús no dio por la autoridad a su iglesia, a nosotros. Lo dice la palabra de Dios. Así que todo espíritu monaco tiene que irse de ahí, para siempre, en el nombre de Jesús. Todos obedecen en el nombre de Jesús Cristo, mi Señor. Todos. Para dentro del abismo, en el nombre de Jesús. Ok, Maltorranco, también contigo ya, ok. Recojan cosas ahí, se mancha ahí para siempre en el nombre de Jesús. Todos, para dentro del abismo, todos, en el nombre de Jesús, todos. Todos, para dentro del abismo, en el nombre de Jesús, todos. Se acabó todo ya, no se queda en un solo demonio ahí. Se acabó todo, no se queda en ningún solo demonio ahí, en el nombre de Jesús. Todos, fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Hermanos, ustedes con los ojos cerrados, sí. Si con los ojos cerrados, pónganse las manos en la cabeza, por favor. En la cabeza. En el nombre de Jesús, expulso todos los demonios con su reino de la cabeza de ellos, de sus pensamientos, de su cerebro. Lo hecho fuera de ahí, en el nombre de Jesús. Fuera brujería. Fuera control mental. Fuera dueño de los pensamientos. Fuera espíritu de soledad. De pesadez. De depresión. Fuera estrés. De rechazo. Fuera de su cabeza, en el nombre de Jesús. De monedas de desespero. De morir. De suicidio. De muerte. Y todos los afines. Fuera de ahí. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Y se llevan todas las enfermedades enseguida en el nombre de Jesús. Fuera enfermedad de locura. De depresión. De crisofenia. De tormento. Dolor de cabeza. Migraña. Pesadillas. Brujería. Mente atada. Amarres. Frustración. Miedos. Fobias. Pánico. Sinopsis. Retardo mental. Demono de ansiedad. Tumor. Cáncer. Derrame cerebral. Ataque poléctico. Muertes. Y todos los afines. Fuera ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Todos. Suelten su cabeza en el nombre de Jesús. Suelten su cabeza en el nombre de Jesús. Fuera ahí. Todo se acabó. Se acabó. Se acabó. Pónganse las manos en los oídos, por favor. Las dos manos en los oídos, por favor. En el nombre de Jesús. Hechos fuera. Los demonios de los oídos con sus reinos. Fuera sordera. Fuera vértigo. Mareo. Dolor de oído. Ruidos en los oídos. Infecciones. Y todos los demonios que entraron por los oídos. Fuera ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Todo. Se acabó. Se acabó. Fuera ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. Para dentro del abismo. En el nombre de Jesús. Las manos en los ojos. En los ojos. En el nombre de Jesús. Expulso todos los demonios con sus reinos de los ojos. O que hayan entrado por la vista. Por ahí. Hechos fuera. Cansancio. Ceguera. Miopía. Pesadez. Pornografía. Brujería. Lasibia. Lasibia. Concupiscencia. Los demonios con su reino de su nariz. Hechos fuera de dolor de oído. Trinitis. Hemorragia. Hemorragia de sangre. Nariz tapada. Sinusitis. Y todos los demonios que entraron por la nariz. Por el pecado de él. Y afines a la nariz. Fuera de ahí. Fuera. No se cae en un solo demonio en estos hijos de Dios. Fuera de ahí. Fuera. En la boca. Manos en la boca, por favor. No se cae en ningún solo demonio en estos hijos de Dios. Salen todos los demonios que están. Que traen por la boca a esta persona con su reino. Fuera mudez. Fuera tatamudez. Fuera infección. Fuera dolor. Fuera brujería. Fuera mal aliento. Fuera dolor e infección de las encías. Fuera cáncer. Fuera tumor. Fuera herpes. Fuera abladuría. Chismes. Calumnia. Y todos los demonios que entraron por la boca. Por el pecado de ellos. Fuera de ahí. Demonio asesoral. Fuera. Cigarrillo. Adicción. Drogas. Alcohol. Mentira. Engaño. Nicotina. Fuera de ahí. En nombre de Jesús. Fuera. No se cae en ningún solo demonio. No hay en el nombre de Jesús. Ni uno solo. No hay ningún derecho legal. No hay ningún derecho legal en absoluto. Desocúpelos. Fuera demonios asesoral. Todos los contraron por los demonios asesoral. Todos. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. No se cae en ningún solo demonio en los hijos de Dios. Ni uno solo. Fuera de ahí. Todo. Fuera. Pónganse la mano en la espalda, por favor. En la espalda. En la espalda. Arriba y abajo. En la espalda. Su demonio entra mucho por la espalda. En la espalda. Sigan con los ojos cerrados, por favor. Sigan ustedes con los ojos cerrados. No lo sabran. En el nombre de Jesús. Hechos fuera. Los demonios con sus reinos que estén en toda la espalda. Fuera dolor. Fuera cansancio. Fuera pesadez. Fuera calambres. Brujería. Joroba. Fuera de la espalda. De las vértebras. De la columna. Y todo lo que están. Estén cansando. Causando enfermedades. Fuera de ahí. La sangre de Jesús es poderosa. Es suficiente. Desocupen los huesos. Los músculos. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. No se cae ningún solo demonio en estos hijos de Dios. Ni uno solo. En el nombre de Jesús. De la garganta. Pongan la mano en la garganta y nuca. Las manos en la garganta y nuca. En el nombre de Jesús. Hechos fuera los demonios con su reino que estén en toda la garganta y nuca. Fuera dolor. Fuera cansancio. Tiroides. Papera. Gripa. Carraspera. Hinchazón de las glándulas. Sequedadá. Laringitis. Cáncer. Tumor. Lo que tengo son enfermedades. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Usted no tiene ningún derecho legal. Esto se dio. Fuera de todos. Todos. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de su garganta y nuca. Fuera. La mano en el corazón. Pecho. Si hay mujeres. En los senos. Corazón. Pecho. Todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No tiene ningún derecho legal. Ya. No tiene ningún derecho legal. Desocúpenos todos. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 Fuera de ahí. Suelten el corazón entonces. Fuera de su pecho. Sueltenlo. 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 Los arranco. Los desarraigo. Su corazón. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. En la barriga. El estómago. En la barriga. En el nombre de Jesús. Hechos fuera los demonios. Con sus reinos. Que están en la barriga. Estómago. Y dentro de los intestinos. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera brujería. Amarres. Dolor. Cáncer. Tumor. Todo fuera de ahí. No tiene ningún derecho legal. Suelten en el nombre de Jesús. Su estómago. Fuera de ahí. Fuera. Se acabó. Se acabó. Hermanos. Por favor. En las partes íntimas. En las partes íntimas. Por favor. Partes íntimas. En las partes íntimas. En el nombre de Jesús. Hechos fuera los demonios. Con su reino. Que tengan en las partes íntimas. Fuera brujería. Fuera impotencia. Fuera esterilidad. Fuera aborto. Muerte. Frigidez. Ejaculación precoz. Dolor al orinar. Al defecar. Al hacer el sexo. Al dolor en general. Debilidad. Cansancio. Cáncer. Tumores. Quistes. Coágulos. Hemorroides. Y todos los demonios afinen. Fuera de ahí. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Se acabó. Se acabó. No se queda ningún solo demonio. Ahí. En el nombre de Jesús. Suéltelo. Suéltelos. En el nombre de Jesús. Suéltelos. Van para dentro del abismo. En el nombre de Jesucristo. Las manos en las piernas. Las rodillas. En las extremidades inferiores. Póngase las manos ahí. En el nombre de Jesús. Hechos fuera los demonios con su reino que estén en las piernas. Rodillas. Muslos. Pantorrillas. Tobillos. Pies. Dedos. Uñas. Fuera de dolor. Cansancio. Brujerías. Artritis. Calambres. Vares inflamadas. Parálisis. Mal olor. Pies planos. Hongos. Hinchazón. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Todos. No tiene ningún derecho legal. No tiene ningún derecho legal. Fuera de ahí. Todos en el nombre de Jesús. Todos fuera de ahí. Todos fuera. Póngase las manos en las partes. En las manos. Brazos. En las extremidades superiores. Mira. Usted se entiende libre. Usted se entiende libre. Libre y sanado. En el nombre de Jesús. Hechos fuera todos los demonios con su reino. Que estén en los brazos. Codos. Manos. Dedos. Uñas. Fuera de dolor. Cansancio. Fuera brujería. Artritis. Calambres. Vares inflamadas. Parálisis. Mal olor. Hongos. Hinchazón. Fuera. Fuera. Todos. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. No se cae ni un solo demonio con todo ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Hechos fuera todos los demonios. con sus reinos y enfermedades que estén en el sistema digestivo. Todo lo que está en el sistema digestivo. Fuera. Fuera. El sistema respiratorio. Toda la vida respiratoria. Fuera de ahí. Fuera de sus pulmones. Fuera del sistema nervioso central. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de su sistema reproductor masculino. El sistema endocrino límbico. El sistema reproductor femenino. Fuera de ahí. El sistema gastrointestinal. El sistema genitorinario. Fuera de ahí. El sistema cardiovascular. Fuera de ahí. Desocúpenlo. Desocúpenlos en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera del sistema inmunológico. El sistema muscular. Fuera del aplazo de la válvula mistral. Fuera de ahí. El nombre de Jesús. Fuera. Fuera demonio. Fuera de ahí. La sangre de Jesús es poderosa. Fuera de ahí. Fuera muerte. Fuera cansancio. Fuera enfermedad. Fuera debilidad. Fuera lupus. Fuera sida. Ébora. Fuera leucemia. Y todas las enfermedades. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. No se queda ningún solo demonio. En el nombre de Jesús. Fuera. Ni uno solo se queda en estos hijos de Dios. No se queda ningún solo demonio. En estos guerreros de Cristo. Desocúpenlos. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Sigan ustedes con ojos cerrados. Sigan con ojos cerrados. Sigan los ojos cerrados. Sigan los ojos cerrados ustedes ahí. Voy a echar todo demonio. Todo demonio que tienen que irse ahí en el nombre de Jesús. Tienen que irse de ahí todos los demonios. No se queda ningún solo demonio ahí. En que el nombre de Jesús fuera todo demonio de aborto. Aburrimiento. Adición al cigarrillo. Fuera. Para dentro del abismo. En el nombre de Jesús. Fuera adormecimiento. Fuera agotamiento. Fuera adulterio. Agüero. Alcoholismo. Alta presión. Amargura. Ambición. Angustia. Argumentación. Arrogancia. Borrachera. Demonio bostezar. Demonio de burro. Burro. Demonio de borracho. De artes marciales. De artritis. De asesinar. De asma. De asmodeo. Ataque al corazón. Fuera de ahí. Autocupación. Autocrítica. Autoritario. De avaricia. Belcebú. Fuera. Bestialismo. Blasfemia. De bloqueo. Bloqueo mental. Fuera. Enojo. Envidia. Epilexia. Todo fuera de ahí. Todo. Cáncer. Fuera. Cansancio. Ceguera. Celos. Codicia. Comezón. Concupiscencia. Condenación. Confusión. Demonio de Cristo negro. Demonio de culpa. Debilidad. Defensa personal. De demencia. Deprobación sexual. De depresión. De derrota. De desamor. De desánimo. De desconfianza. Desesperación. Desesperanza. Desespero. Desobediencia. Desorden. Todo fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Todo fuera de ahí. Destrucción. De orador. Diabetes. Dificultad. Difagia. División. Doble ánimo. Dragón. Drogas. Duda. Enfermedad. Demonio de engaño. Infidelidad. Imagen. Falsa imagen. De Jezabel. De Kung Fu. Demonio de error. De quesofenia. De estrés. Estupor. Escibiosurismo. Falsa doctrina. Fatiga. Feo. Frío. Flojera. Fobias. Fornicación. Furia. Givalay. Golpes. Gripa. Guía. Gula. Hechicería. Fuera de ahí. Hereje. Homicidio. Fuera de ahí. Homosexualismo. Insecto. Incredibilidad. Incubo. Indecisión. Indiferencia. Demonio de idioma. Idolatría de imágenes. Idolatría de personas. Fuera. Infarto. Inferioridad. Infertilidad. Inseguridad. Demonio de insomnio. Insuficiencia. Intranquilidad. Demonio de testigos de Jehová. Demonio de palpitación. De pavor. De pelea. Fuera de todo. En el nombre de Jesús. No se queda ningún solo demonio. Este es un regalo de Cristo. Son libres para todo el mundo. Libres ahora. Nombre de Jesús. Libres. Todos libres. Fuera de ahí. Demonio de Kundalini. Fuera de ahí. De lascivia. De legalismo. De legión. Lesbianismo. Fuera de ahí. Leviatán. Locura. Lujuria. Llanto. Lloro. Naya blanca. Mala suerte. Maldición. Maltratos. Mareo. María Alonza. Fuera de ahí. Maricotononio. Masturbación. Maricotononio. Masturbación. Matriarcado. Menosprecio. Mentira. Miedo. Monseñor. Mormón. Mudo. Nervios. Obesidad. Obeso. Gordura. Obstáculos. Demonio de ocultismo. Fuera de ahí. Demonio oculto. De odio. De olvido. De opresión. De orgullo. De temor. De terror. De timidez. De tormento. De pena. De pensamiento. Pereza. Fuera de ahí. Perfeccionismo. Perfeccionismo. Pesadez. Pesadillas. Pesimismo. Pobreza. Poder. Fuera de ahí. Poder. Pornografía. Preguntón. Preocupación. Fuera de ahí. Prepotencia. Rabia. Rebeldía. Rebelión. Rechazo. Refriado. Reuma. Fuera de ahí. Refriado. Fuera de ahí. Menorrobo. Rosacruces. Ruina. Demono San Gregorio. Fuera de ahí. De seducción. Sensibilidad. Ceso. Sinusitis. Soberbia. Soledad. Sordo. Demono. Suscubos. Sufrimiento. De suicidio. De susto. Taquicardia. De temblor. De miedo. Demono. De tristeza. De tumor. Fuera de ahí. Vanidad. Demono. Vérdugo. Vergüenza. Violencia. Yoga. Sabaraike. Demono Zapote. Fuera de ahí. En nombre de Jesucristo. No se cae ningún solo demonio. En el nombre de Jesús. Todos somos libres ahora. En el nombre de Jesús. Libres y sanos. En el nombre de Jesús. Todo se acabó ya. Todo se acabó ya. Todos son libres y sanos. En el nombre de Jesús. Libres y sanos. En el nombre de Jesús. Todo se acabó ya. No se cae ningún solo demonio. Ahí escondido. Ni uno solo. Para dentro del abismo. En el nombre de Jesús. Para dentro del abismo. En el nombre de Jesús. Para dentro del abismo. Fuera de todo ahí. En el nombre de Jesús. De ellos. Familiares. Todos en el nombre de Jesús. Son libres ahora. En el nombre de Jesús. Libres. libres, libres, libres todo se acabó ya todo se acabó ya todo se acabó, todo se acabó son libres, en el nombre de Jesús libre, libre, libre parece, parece ahora, abra los los ojos, usted siente con el té diga, son libres, lo que siente es algo ver cosas y arranquenlo, fuera fuera pesadilla, fuera, acá es fuera hecho y todo, todo, libre, libre, diga, son libres, libre diga, son libres, libres libres, 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 sano en el nombre de Jesús, libre sano, bendecido soy libre, bendecido Jesús me hizo libre me lavó, soy libre libre, libre, diga, la sangre de Jesús es poder, la sangre de Jesús es poder, la sangre de Jesús es poder el que está en mí, el que está en mí, Jesucristo es el más poderoso que está en el mundo yo soy de Cristo, he sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz, no vivo yo sino Cristo vive en mí, repita yo no vivo yo, Cristo vive en mí diga, repita, he sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz, ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí Cristo vive en mí, Cristo vive en mí en mí, habita Jesucristo, en mí, habita el poder de Dios, en mí, habita el poder de Dios, diga, soy libre, sano en el nombre de Jesús, mi esposa mis hijos, mi esposo, lo que sea, son libre libre, libre, tu familia es libre bendecida en el nombre de Jesús, libre voy a liberar un poco a gente, diga, voy a liberar a gente en el nombre de Jesús, voy a entrenar mi liberación para ayudar a mucha gente me han ayudado a mí, he sido libre aprendí liberación, me voy a entrenar más en liberación y ahora voy a ayudar a mucha gente a ser libre soy guerrero, diga, ahora voy a ser gente, soy guerrero el número 18 de Victoria Victoria, Victoria, diga soy bendecido, soy bendecido mi familia es bendecida, hermano, bendiga bendíguese, usted bendíguese, bendíguese incluso a mí también bendígueme también bendígueme, diga, bendiga Roger, bendiga familia, bendiga el ministerio, bendígueme, bendiga usted, si usted bendice, usted recibe bendición diga, bendigo, 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 bendigo señor mi rey, en tu nombre poderoso mi rey, estas personas son libres, son libres libres, rey, libre con poder, con poder gracias a Jesús por liberarnos gracias a Jesús por liberarnos hermanos, son libres, reciban ustedes todos el poder, la llenura del Espíritu Santo de Dios, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios llénalos señor, llénalos llénalos, llénalos llénalos, llénalos más y más Santo de Espíritu Santo, llénalos más para ser más efectivos señor, efectivos para todo un rey y gloria para todo un rey y gloria hermanos, son libres, gracias a Jesús gracias a Jesucristo gracias rey, gracias a Jesús Nazaret mi rey todos son libres, señor libres ustedes ya usted ha escuchado ya usted ha escuchado todo aquí ustedes saben que estos son sus hijos de Dios y estos, y usted no puede usted no tiene ningún derecho legal ni permiso legal de estar en estos hijos de Dios en absoluto los pecados ellos fueron quitados que era la causa por la cual ustedes estaban ahí las maldiciones fueron quitadas maldiciones los pecados cometieron ellos maldiciones de los antepasados ya fueron quitados que era la causa por la cual ustedes estaban ahí así que usted no puede en casa de ahí pacto que tiene esta persona pacto dedicado a santos a satanismo lo que sea esos pactos fueron quitados porque Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario él con su cuerpo y sangre él hizo un pacto un pacto de sangre por el pacto de sangre de Jesús es de bendición es eterno es el único pacto que era un hijo de Dios por lo tanto todos los pactos que han hecho estas personas ahí eran demoníacos estos pactos no existen más fueron quitados así que demonios pactos demonios pactos por ahí también ustedes ok también con ustedes ok ustedes saben la verdad y no pueden que hacer estos hijos de Dios así que todos todos ustedes recojan todo empaquen todo ahí metan todo su maleta en su mochila recojan todos sus raíces demoníacas recojan todas sus enfermedades por ahí tumor cáncer lo que hayan puesto y recojan todo todo no me dejan en estos hijos de Dios no me dejan ningún demonio ahí ni tampoco me dejan ninguna enfermedad ni tampoco ninguna ruina dentro de una ruina escasez todo de parte que está afectando la parte económica la parte económica ingresos físicos ingresos financieros también todos lo van a arreglar ok van a arreglar todas las cosas a estos hijos de Dios usted no tiene ningún derecho legal sobre los hijos de Dios esto han pasado de reino abstinible crean ustedes al reino de Jesús al reino de luz así que ustedes no pueden quedarse ahí tienen queso en palo están ilegalmente ahí no se pueden caer ahí así que el nombre de Jesús empiezan a recoger todo arreglen todo y a medida que están acabando se van yendo para adentro el abismo en el nombre de Jesús para es para dentro del abismo se meten allá entre el abismo el nombre de Jesús y no entran más así que se van de se van de ahí para siempre y también de monos de brujerías yo sé que hay muchas monos de brujerías ahí tan común que eso de monos de brujería yo sé que están ahí porque ustedes fueron enviados hoy hicieron algo después de otra persona hicieron una brujería y sabemos que esa brujería también le entra a ellos también afecta así que bueno brujería toda esa brujería que hayan hecho ahí todas conjuros rezos palabras de maldición todas en el nombre de Jesús son canceladas todas todas son canceladas todas conjuros rezos palabras de maldición saco muñeco que hayan hecho muñeco que hayan puesto aguja afilera lo que sea todo quitado en el nombre de Jesús y anulado saco con bebidas con la comida jugo lo que sea comida o cualquier clase de comida lo que sea todo o con el nombre de ellos cualquier clase de brujería muñeco foto lo que sea cualquier clase de brujería todas en el nombre de Jesús son anuladas todas todas son anuladas en el nombre de Jesús todas 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 anuladas en el nombre de Jesús entierros todo es destruido en el nombre de Jesucristo altares todos son destruidos en el nombre de Jesús cuando fuego y todo lo quemó en el nombre de Jesús velas, que hay en puerto de vela, roja, blanca lo que sea, pimienta, todo es cancelado, destruido en el nombre de Jesús toda clase de brujería es cancelada y también toda orden en el nombre de Jesús toda orden que atrás ha venido contra ellos toda orden que atrás ha enviado en el nombre de Jesús las anulo todas aunque vengan del infierno son todas anuladas en el nombre de Jesús, todas todas, así que demonios alto rango con todo tu reino va ahí, recojan todo, empaquen todo y se marchan ahí para siempre, para adentro, la misma en el nombre de Jesús y nunca más vuelvan ahí, en el nombre de Jesucristo mi Señor todos fuera de ahí de ellos de la familia, totalmente de ellos de su casa también, en el nombre de Jesús Cristo de su casa, de su cuarto debajo de la cama, en el tema ubicado, todos y del banco, de su bolsillo todos en el nombre de Jesús todos fuera de ahí todos no se ve que hay ningún demonio escondido ahí ni uno solo esos escondidos en el nombre de Jesús son destruidos todos son destruidos así que demonios fuera de ahí recojan empaquen desocupen en el nombre de Jesús desocupen totalmente a los hijos de Dios estos son hijos de Dios sé que estos eran culpables yo era culpable tenemos que pagar si tenemos que pagar sufrir claro morir claro que sí pero para eso Jesús se puso en el lugar de ellos de mí toda la humanidad Jesús todo el castigo le cayó sobre Jesús todo el castigo todo a Jesús lo golpearon lo traspasaron se doblaron de él le disculpieron el rostro lo infuguraron a Jesucristo todo y murió la máxima paga del pecado es la muerte y Jesús lo hizo por supuesto que el tercer día resucitó dentro de los muertos está sentado a distra de sus padres el rey de rey señores y señores ese es nuestro Dios está vivo pero él pagó él pagó él pagó así que demonios todos ustedes fuera de ellos en el nombre de Jesús fuera suelta en el nombre de Jesús su cabeza suelta en su cabeza su pensamiento suelta no los arranco en el nombre de ellos los arranco sus ojos de su boca nariz garganta de su cabeza de su cerebro los arranco de ahí hasta de las canas los arranco en el nombre de Jesús no tiene ningún derecho legal sobre estos Dios estos son en declarado inocentes porque alguien se hizo culpable Jesús se hizo culpable Jesús se hizo culpable estos son libres ahora son inocentes así que de su culpable en el nombre de Jesús los arranco su espalda también en el nombre de Jesús los arranco su espalda de su nuca de su cuello de su columna de sus huesos de su sangre los arranco los desarraigo en el nombre de Jesús de su corazón de su pecho seno de su estómago los arranco su estómago mando las espadas mando en el nombre de Jesús miles de espadas en el nombre de Jesús los arranco su espalda en el nombre de Jesús los arranco su parte íntima en el nombre de Jesús los arranco su parte íntima los arranco desarraigo su pierna rodillas, pies, uñas, de sus hombros, de sus codos, de sus brazos manos, antebrazos, todos los arrancos de ahí en el nombre de Jesús, los arrancos dolor, fuera muerte, fuera, con tu reino, cada uno con su reino, salen de ahí en el nombre de Jesús, muerte, fuera de ahí miedo, fuera enfermedad, fuera demonio adición, fuera de ahí demonio adición a la cocaína, droga, adición nicotina, todo, fuera de ahí en el nombre de Jesucristo, todo fuera de ahí suéltelos en el nombre de Jesús suelten a estos hijos de Dios, de inmediato en el nombre de Jesucristo fuera de todos se acabó, se acabó ya el trabajo de ustedes en estos hijos de Dios, se acabó se acabó el trabajo de ustedes en estos hijos de Dios, se acabó, fuera en el nombre de Jesús, fuera fuera, fuera de ellos, de los hijos, de todo mundo de todo el mundo se van de ahí en el nombre de Jesús y nunca más regresen en el nombre de Jesús, fuera el que el nombre de Jesús, fuera 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 se acabó, se que demonios que se queden escondidos ahí, que no quieren irse demonios, eso no depende si quieren irse o no irse eso no depende ni tiene un poderoso eso no tiene nada no tiene que ver con la fuerza poder, nada tiene que ver con la palabra de Dios con la justicia de Dios estos han sido declarados inocentes y no tienen más nada que pagar y ustedes lo saben bien lo que hará aquí es la palabra de Dios y todos estamos sometidos a lo que diga la palabra de Dios ¿por qué? porque es la palabra de Dios así que todos ustedes recojan y se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús suelten a mis hermanos en el nombre de Jesús suelten a mis hermanos de inmediato en el nombre de Jesús sueltenlos sueltenlos en el nombre de Jesús suelten a mis hermanos sueltenlos sueltenlos todos todos hermano ahora aparece usted abra los ojos diga soy libre en el nombre de Jesús soy libre soy libre 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 diga soy libre libre sacúdose si usted siente algo en la cabeza sacúdose arránquelo arránquelo no puede que hacer nada ahí mi hermano diga arránquelo fuera en el nombre de Jesús fuera taquicardia fuera enfermedad tumor fuera los arranco diga fuera 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 libre 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 todos 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 sanos en el nombre de Jesús diga soy sano libre pareces esa cama pareces diga soy libre sano sano libre libre el nombre de Jesús soy libre la sangre de su poder, de que la sangre de su es poder, la sangre de su es poder y eso me perdonó mis pecados, me quitó la maldición, me quitó los patos, todo, y ahora soy libre y eso acabó, soy libre, libre, sano hermano, ahora usted bendígase, en el nombre de Jesús, bendigo mi cuerpo en el nombre de Jesús, bendigo mi cabeza, mi corazón mi estómago, bendigo bendigo, bendigo, bendigo ahora el prójimo, bendigo mi esposa, mis hijos bendigo a mi familia, bendigo mi pastor lo bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a la congregación bendiga, 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 bendiga bendiga, bendiga, bendiga bendigo, bendigo, a usted, hermano, a usted, te lo bendigo a usted, en el nombre de Jesús, a usted, te lo bendigo lo bendigo, lo bendigo, reciban todos ustedes, mis hermanos, abran los brazos mi hermano, a una unción que hay para ustedes hermano, que reciban, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos Espíritu Santo de Dios, ayúdenos, llénanos llénanos, 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 llénanos con poder llénanos, cada uno llénanos, llénanos que hagan liberación, proponen unción en sus manos que hagan liberación, que como hablen los demonios se sometan enseguida y huyan huyan su demonio, un barrio santo levanta, levanta guerrero, levanta guerrero, guerrero, guerrero gracias a Jesús por lo liberado, gracias a Jesús hacer los ojos por favor, hacer los ojos va la palabra toma aire unas 4 o 5 veces por favor toma aire y vote, ok y vote toma aire y vote toma aire y vote Jesús Nazaret, mi rey es tu palabra que me voy a enviar aquí Jesús yo sé que es tu palabra Señor tú siempre las pollas es tu palabra Señor las respaldas tú crees que también está esta liberación esta conferencia de mi Dios sean libres a uno Señor de hecho pagate un precio alto por cada uno de nosotros me coloco en tu sangre paren, pongo la armadura de Dios como siempre Jesús Nazaret Espíritu Santo de Dios tú ministrando ya hermano ya empezó la liberación ya empezó la liberación ya usted empezó a ser liberados y sanados, ok mantenga sus ojos cerrados con tus ángeles aquí como siempre Señor ángeles siempre aquí mi rey siempre ok, les hablo en el nombre de Jesucristo a todos los espíritus demoníacos escuchen bien demonios ustedes saben siempre ustedes saben hace rato estos son cristianos son hijos de Dios estos son hijos de Dios incluso son guerreros de Cristo aquí para el último tiempo usted no tiene ningún derecho legal ningún poder sobre ellos los pecados de esta persona han sido quitados ya las maldiciones fueron quitadas también ya los pactos que esta persona tenía ya fueron quitadas todo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario el pacto de sangre de Jesús anuló todos los pactos ahí demonios del rango con todo lo que están ahí ustedes saben eso el pacto sagrado de Jesús el pacto eterno de Jesús en la cruz del Calvario con su sangre y cuerpo hizo un pacto de sangre ese pacto de sangre de Jesús es el único pacto que era un hijo de Dios ustedes lo saben muy bien los demás pactos que esta persona le hicieron dedicaciones a santos de brujos pactos satánicos lo hay masones todos esos pactos que eran totalmente abolidos abolidos no existen más y ustedes muchos de ustedes estaban por ese acto pero se acabó ¿o qué? ustedes están ilegalmente en estos hijos de Dios ya y también demonios porque están maldiciones maldiciones ahí demonios Jesús se hizo maldición porque escrito está maldito es aquel que colgado en un madero Jesús se hizo maldición estos no deben no deben nada esas maldiciones generacionales pecados que convirtieron en antepasados padres abuelos por allá hicieron tantas cosas que ofendieron al santo de Israel más las maldiciones que este personal se cargaron por sus palabras o lo que sea esas maldiciones fueron quitadas allá ustedes lo saben muy bien ustedes lo saben muy bien así que espíritus demoníacos también con ustedes también dice que hay demonios por pecado pecado este personal lo cometieron ofendieron al santo de Israel sí pero esos pecados ya no fueron quitados porque por su haría se hubo sido curados Jesucristo Jesucristo sin derramiento de sangre no hay perdón de pecados Jesús derramó su sangre santa en la cruz del Calvario estos pecados que eran rojos como el calmesí eran bien rojos eran inquitables Jesús los quitó estos han sido lavados estos pecados se fueron quitados ya así que ustedes tampoco se pueden caer ahí ustedes también están ilegales en ellos ellos también han perdonado ellos también han perdonado también a la gente a los que los ofendieron ellos están en paz con mis hijos de Jesucristo la justicia de Dios está sobre ellos y está en ellos ustedes lo saben bien ustedes no pueden atacar los hijos de Dios ya y si hay mucho por brujerías ahí que fueron un día por santos por brujos o lo que sea todas esas brujerías escúcheme bien demonios Jesús nos dio poder y autoridad a todas las iglesias a nosotros para pensar serpientes y escorpiones sobre todo el poder del enemigo y Jesús tiene toda la poder y autoridad toda la potestad tiene Jesucristo y todo fue creado por medio de él y para él y él es el creador de todo y nosotros somos su iglesia somos su cuerpo y él a su iglesia le ha dado toda la autoridad le ha dado toda la autoridad a Jesús a su iglesia a su cuerpo implica demonios que ustedes también estamos a la autoridad de nosotros ustedes lo saben bien así que en el nombre de Jesucristo toda esa brujería que hicieron esta persona conjuro que hayan hecho ahí todas en el nombre de Jesús o contra mí contra el patrón Gutiérrez contra todo lo que es toda la iglesia contra todo lo que están ahí familiares todo todas esas brujerías yo en el nombre de Jesús anuladas todas todos los conjuros rezos palabras de maldición se ha trabajado con muñecos fotos tren de vestir con comidas bebidas o el nombre de ellos entierros altares con todo lo que sea todo lo que haya sido todas en el nombre de Jesús las anulo toda orden que ha venido de Satanás de Rimas de Tineblas todas en el nombre de Jesús las anulo las cancelo todos todas las brujerías todos los ataques en el nombre de Jesús son anulados cancelados en el nombre de Jesús se acabó y si hay espíritus humanos por ahí escondidos por ahí también con ustedes se acabó se acabó se acabó se acabó no se me queda ni uno solo ahí en el nombre de Jesús empiecen a arreglar todo el daño de buen alto rango con todo lo que están ahí empiecen en el nombre de Jesús a arreglar todo el desorden que ustedes a esta persona le tengan han hecho o le tengan haciendo tanto a ellos como al esposo o esposa sus hijos sus nietos su trabajo su congregación su vecino sus finanzas todo todo todas las cosas todos ustedes se lo van a devolver multiplicado por 10 en el nombre de Jesús todos a trabajar ya todos si hay colocado cáncer lo quitan en el nombre de Jesús tumores lo quitan y quitan todo de raíz en el nombre de Jesús todos a trabajar rápido todos en el nombre de Jesús todos los demás no van a trabajar ahí todos arreglar todas las cosas todo incluido también de legalismo por ahí también en el nombre de Jesús de falsa doctrina también ok todo lo van a poner en su lugar en el nombre de Jesús todo todo ustedes se lo van a devolver en el nombre de Jesús de inmediato a trabajar no tienen ningún derecho legal ya no tienen ningún derecho legal no lo tienen rápido 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 que el tiempo se acabó hace más de 2000 años el tiempo se acabó rápido rápido a trabajar todos rápidos arreglen todo todo arreglen todo hay todo todo arreglen todo 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 rápido rápido en el nombre de Jesús todo deudas que le paguen todo cancelan esa deuda todo plata de dinero retenido por ahí también que le paguen todo si le bajaron el sueldo en el salario también todos se lo van a reponer en el nombre de Jesús todo todo el hogar todos se lo van a arreglar en el nombre de Jesús todo de ellos de toda la familia de ellos en el nombre de Jesús usted no tiene ningún derecho legal usted lo sabe muy bien todos rápido rápido se acabó el tiempo se acabó el tiempo se acabó el tiempo se acabó rápido todo rápido todos a trabajar a trabajar a trabajar a trabajar en el nombre de Jesús todos a trabajar todos a trabajar todos a trabajar arreglar todo todo estos van a recibir el año 2018 van a recibir la misma recibir altamente sano en el nombre de Jesús altamente libre y sano en el nombre de Jesús preparen todo 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 arreglen todo todo rápido 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 se acabó el tiempo se acabó el tiempo se acabó arreglen todas las cosas de estos hijos en el nombre de Jesús todo rápido no van a dejar ningún nada dañado ahí ni enfermedades nada ni hijos desobedientes nada en el nombre de Jesús nada nada el caos que ustedes han conformado en ese hogar en esa casa lo arreglan todo en el nombre de Jesús todo van a arreglar todo el caos ahí todos en el nombre de Jesús todo todo si hicieron un caos también en el trabajo también todo lo arreglan en el nombre de Jesús todo arreglen todo todo en su trabajo su casa todo el caos lo arreglan todo en el nombre de Jesús todo en el hospital todo en el nombre de Jesús todo 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 rápido todo 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 ok bueno se acabó ok se acabó ok ahora recojan todas las cosas ustedes en el nombre de Jesús de mono empaquen todo metan su maleta su mochila todo todo recojan todo en el nombre de Jesús todo todo recojan todo y se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús para dentro del abismo todos de menor torrango verifica que todos se hayan ido y saca todo en el nombre de Jesús que se lleven toda esta familia en el nombre de Jesús todo para dentro del abismo en el nombre de Jesús todo fuera ahí fuera todo fuera ahí todo fuera en el nombre de Jesús todos se van de ahí en el nombre de Jesús todos se van de ahí ya para dentro del abismo nunca más regresan a ellos en el nombre de Jesús y si hay brujos por ahí escondidos por ahí demonios que trabajan con los brujos cojan ese brujo y también lo sacan de ahí de inmediato en el nombre de Jesús saquen a ese espíritu humano por ahí brujo por ahí lo sacan de ahí de inmediato en el nombre de Jesús sáquenlo y a ese brujo sigue persistiendo en el nombre de Jesús le pongo terror temblor en el nombre de Jesús y durante 10 días literalmente van a estar ciegos sin vistas 10 días ciegos en el nombre de Jesús y no atacan más a estos hijos de Dios en el nombre de Jesús 10 días sin ver nada en el nombre de Jesús y si buscan ayuda a otros brujos o demonios también a eso también se le pasa bien se le también quedan 10 días ciegos ciegos en el nombre de Jesús ciegos a ellos en el nombre de Jesús no van a ver absolutamente nada durante 10 días en el nombre de Jesús y todo su poder brujos en el nombre de Jesús en este momento se los quito todo todo se los anulo en el nombre de Jesús todo y los demonios que trabajan con esos brujos demonios ahora saquen ese espíritu humano de ahí saquenlo de ahí en el nombre de Jesús saquenlo saquen todos todos el malto rango saquen todo de ahí en el nombre de Jesús todos que no queden ni enfermedades ni demonios ni espíritu humano por ahí escondido por ahí brujos satanistas nada en el nombre de Jesús todos Jesús Jesús no dio pura autoridad a su iglesia a nosotros lo dice la palabra de Dios así que todo espíritu monaco tiene que irse ahí para siempre en el nombre de Jesús todos obedecen en el nombre de Jesús Cristo mi Señor todos para dentro del abismo en el nombre de Jesús ok hermano alto rango también contigo ya ok recojan cosas ahí se marchan para siempre en el nombre de Jesús todos para dentro del abismo todos en el nombre de Jesús todos todos para dentro del abismo en el nombre de Jesús todos se acabó todo ya no se queda en un solo demonio ahí se acabó todo no se queda ningún solo demonio en el nombre de Jesús todos fuera ahí fuera fuera ahí en el nombre de Jesús fuera ahí fuera de ahí hermano usted con los ojos cerrados si siguen cerrados póngase la mano en la cabeza por favor en la cabeza en el nombre de Jesús expulso todos los demonios con su reino de la cabeza de ellos de sus pensamientos de su cerebro fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera brujería fuera control mental fuera dueño de los pensamientos fuera de espíritu de soledad de pesadez de depresión fuera de estrés de rechazo fuera de su cabeza en el nombre de Jesús de desespero de morir de suicidio de muerte y todos los afines fuera de ahí fuera en el nombre de Jesús fuera y se van todas las enfermedades enseguida en el nombre de Jesús fuera enfermedad de locura de depresión de crisofrenia de tormento dolor de cabeza migraña pesadillas brujería mente atada amarres frustración miedos fobias pánico sinopsis retardo mental de monoansiedad tumor cáncer derrame cerebral ataque político muertes y todos los afines fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera todos suelten su cabeza en el nombre de Jesús suelten su cabeza en el nombre de fuera de todo se acabó se acabó se acabó pónganse las manos en los oídos por favor las dos manos en los oídos por favor en el nombre de Jesús hecho fuera los demonios de los oídos con sus reinos fuera sordera fuera vértigo mareo dolor de oído ruidos son los oídos infecciones y todos los demonios que entraron por los oídos fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera todo se acabó se acabó fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera fuera de ahí fuera para dentro del abismo en el nombre de Jesús las manos en los ojos en los ojos en el nombre de Jesús expulso todos los demonios con sus reinos de los ojos o que hayan entrado por la vista por ahí hecho fuera cansancio ceguera miopía pesadez pornografía brujería lascivia concupiscencia resequedad y todos los demonios que estén produciendo enfermedades fuera de los ojos fuera fuera todos en el nombre de Jesús fuera de todos fuera se acabó se acabó las manos la nariz la nariz ordeno salir en el nombre de Jesús todos los demonios con su reino de su nariz hecho fuera de los de oído trinitis hemorragia hemorragia de sangre nariz tapada sinusitis y todos los demonios que entraron por la nariz por el pecado y afines a la nariz fuera de ahí fuera no se cae en un solo demonio en estos hijos de Dios fuera en la boca manos en la boca por favor no se cae en ningún solo demonio en estos hijos de Dios salen todos los demonios que están que traen por la boca a esta persona con su reino fuera mudez fuera tata mudez fuera infección fuera dolor fuera brujería fuera mal aliento fuera dolor infección de las encías fuera cáncer fuera tumor fuera herpes fuera abladuría chismes calumnia y todos los demonios que entraron por la boca por el pecado de ellos fuera ahí demonio asesoral fuera cigarrillo adicción drogas alcohol mentira engaño nicotina fuera ahí en nombre de Jesús fuera no se queda ningún solo demonio en el nombre de Jesús ninguno solo no hay ningún derecho legal no hay ningún derecho legal en absoluto desocúpelos fuera demonios asesoral todo lo que entraron por los demonios asesoral todos fuera ahí en el nombre de Jesús no se ve que ningún solo demonio en los hijos de Dios ni uno solo fuera fuera todo fuera póngase la mano en la espalda por favor la espalda en la espalda arriba y abajo en la espalda su demonio entra mucho por la espalda en la espalda sigan con los ojos cerrados por favor sigan ustedes con los ojos cerrados no lo sabrán en el nombre de Jesús hechos fuera los demonios con sus reinos que estén en toda la espalda fuera dolor fuera cansancio fuera pesadez fuera calambres brujería joroba fuera de la espalda de las vértebras de la columna y todo lo que están están cansando causando enfermedades fuera ahí la sangre de Jesús es poderosa es suficiente les ocupen los huesos los músculos fuera ahí en el nombre de Jesús fuera fuera ahí en el nombre de Jesús fuera ahí no se que hay ni un solo demonio en estos hijos de Dios ni uno solo en el nombre de Jesús Cristo de la garganta pongan la mano en la garganta y nuca las manos en la garganta y nuca en el nombre de Jesús hecho fuera los demonios con su reino que tenga en toda la garganta y nuca fuera dolor fuera cansancio tiroides papera gripa carraspera hinchazón de las glándulas sequedad laringitis cáncer tumor lo que tengo son enfermedades fuera de ahí en el nombre de Jesús usted no tiene ningún derecho legal esto sucedió fuera de todos fuera de ahí fuera fuera de su garganta y nuca fuera la mano en el corazón pecho si se hay mujeres en los senos corazón pecho todo en el nombre de Jesús hecho fuera todos los demonios con su reino que estén en el corazón y en el pecho fuera ataque al corazón fuera taquicardia fuera palpitación infarto dolor brujería crecimiento del corazón todo lo que tenga afecta todo lo que afecta en el corazón fuera de ahí al pecho miedo temor tristeza amargura depresión desánimo falta de perdón odio muerte y todos los afines fuera de ahí en el nombre de Jesús no tiene ningún derecho legal ya no tiene ningún derecho legal desocúpenos todos en el nombre de Jesús fuera 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 de ahí en el nombre de Jesús fuera 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 de ahí suelten el corazón estos hijos suelten su pecho sueltenlos 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 los arrancos los desarraigo su corazón en el nombre de Jesús fuera de ahí en la barriga el estómago en la barriga en el nombre de Jesús hecho fuera los demonios con sus reinos que están en la barriga estómago y dentro de los intestinos fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera fuera brujería amarres dolor cáncer tumor todo fuera de ahí no tiene ningún derecho legal suelten en el nombre de Jesús su estómago fuera de ahí fuera se acabó se acabó las manos por favor en las partes íntimas en las partes íntimas por favor en las partes íntimas en el nombre de Jesús hecho fuera los demonios con su reino que tengan en las partes íntimas fuera brujería fuera impotencia fuera esterilidad fuera aborto muerte frigidez eyaculación precoz dolor al orinar al defecar al hacer el sexo al dolor en general debilidad debilidad cansancio cáncer tumores quistes coágulos hemorroides y todos los demonios afinen fuera de ahí en el nombre de Jesucristo fuera se acabó se acabó no se queda ningún solo demonio ahí en el nombre de Jesús suéltelo suéltelo en el nombre de Jesús suéltelo están para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo las manos en las piernas las rodillas en las extremidades inferiores pónganse las manos ahí en el nombre de Jesús hecho fuera los demonios con su reino que tengan en las piernas rodillas muslos pantorrillas tobillos pies dedos uñas fuera dolor cansancio brujerías artritis calambres bares inflamadas parálisis mal olor pies planos hongos hinchazón fuera ahí en el nombre de Jesús todos no tiene ningún derecho legal no tiene ningún derecho legal fuera ahí todos en el nombre de Jesús todos fuera ahí todos fuera pónganse las manos en las partes en las manos brazos en las extremidades superiores mira usted está siendo libre está siendo libre libre y sanado en que el nombre de Jesús hecho fuera todos los demonios con sus reinos que estén en los brazos codos manos dedos uñas fuera dolor cansancio fuera brujería artritis calambres bares inflamadas parálisis mal olor hongos hinchazón fuera fuera todos en que el nombre de Jesús fuera de ahí no se cae ni un solo demonio cuando hay fuera de ahí fuera de ahí en el nombre de Jesús hecho fuera todos los demonios con sus reinos y enfermedades que estén en el sistema digestivo todo lo que está en el sistema digestivo fuera fuera el sistema respiratorio toda la vida respiratoria fuera de ahí fuera de sus pulmones fuera del sistema nervioso central fuera de ahí fuera fuera de su sistema reproductor masculino el sistema endocrinio límbico el sistema reproductor femenino fuera de ahí del sistema gastrointestinal del sistema genitorinario fuera de ahí del sistema cardiovascular fuera de ahí desocupenlos desocupenlos en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera del sistema inmunológico del sistema muscular fuera del aplauso de la válvula mistral fuera de ahí el nombre de Jesús fuera fuera demonio fuera de ahí la sangre de Jesús es poderosa fuera de ahí fuera muerte fuera cansancio fuera enfermedad fuera debilidad fuera lupus fuera sida ébola fuera leucemia y todas las enfermedades fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera fuera no se queda ningún solo demonio en el nombre de Jesús fuera y uno solo de amor no se queda aquellán como demonio es es todo el gato es fuerte está fuera de ahí fuera siguen usted con los ojos cerrados siguenos cerrados siguenos cerrados siguen los ojos cerrados ustedes ahí voy a echar todo demonio todo demonio que tienen que irse ahí en el nombre de Jesús tienen que irse de ahí todo demonio no se queda ningún solo demonio en que el nombre de Jesús fuera todo demonio de aborto, aburrimiento, adición al cigarrillo, fuera, para dentro del abismo en el nombre de Jesús, fuera adormecimiento, fuera agotamiento, fuera adulterio, agüero, alcoholismo, alta presión, amargura, ambición, angustia, argumentación, arrogancia, borrachera, demonio de bostezar, demonio de burro, burro, demonio de borracho, de artes marciales, de artritis, de asesinar, de asma, de asmodeo, ataque al corazón, fuera de ahí, autoocupación, autocrítica, autoritario, de avaricia, belcebú, fuera, bestialismo, blasfemia, desbloqueo, bloqueo mental, fuera, enojo, envidia, epilepsia, todo fuera de ahí, todo, cáncer, fuera, cansancio, ceguera, celos, codicia, comezón, concupiscencia, condenación, confusión, demonio de cristo negro, demonio de culpa, debilidad, defensa personal, de demencia, de probación sexual, de depresión, de derrota, de desamor, de desánimo, de desconfianza, desesperación, desesperanza, desespero, desobediencia, desorden, todo fuera de ahí, en el nombre de Jesús, todo fuera de ahí, destrucción, de orador, diabetes, dificultad, disfagia, división, doble ánimo, dragón, drogas, duda, enfermedad, demonio de engaño, infidelidad, imagen, falsa imagen, de jezabel, de kung fu, demonio de error, de quesofenia, de estrés, estupor, exibersionismo, falsa doctrina, fatiga, feo, frío, flojera, fobias, fornicación, furia, yibalai, golpes, gripa, guía, gula, hechicería, fuera de ahí, hereje, homicidio, fuera de ahí, homosexualismo, insecto, incredulidad, incubo, indecisión, indiferencia, demonio de guacapurú, idolatría de imágenes, idolatría de personas, fuera de infarto, inferioridad, infertilidad, inseguridad, demonio de insomnio, insuficiencia, intranquilidad, demonio de testigo de Jehová, demonio de palpitación, de pavor, de pelea, fuera de todo ahí, en el nombre de Jesús, no se queda en ningún solo demonio, este es un regalo de Cristo, son libres para todo el mundo, libres ahora, son libres, todos libres, fuera de ahí, demonio de kundalini, fuera de ahí, de lascivia, de legalismo, de legión, lesbianismo, fuera de ahí, leviatán, locura, lujuria, llanto, lloro, naya blanca, mala suerte, maldición, maltratos, mareo, María Alonza, fuera de ahí, maricotononio, masturbación, maricotononio, masturbación, matriarcado, menosprecio, mentira, miedo, monseñor, mormón, mudo, nervios, obesidad, obeso, gordura, obstáculos, demonio ocioso, ocultismo, fuera de ahí, demonio oculto, de odio, de olvido, de opresión, de orgullo, de temor, de terror, de timidez, de tormento, de pena, de pensamiento, pereza, fuera de ahí, perfeccionismo, perfección sexual, pesadez, pesadillas, pesimismo, pobreza, poder, fuera de ahí, poder, pornografía, preguntón, preocupación, fuera de ahí, prepotencia, rabia, rebeldía, rebelión, rechazo, resfriado, reuma, fuera de ahí, resfriado, fuera de ahí, demonio robo, rosacruces, ruina, de mozangregorio, fuera de ahí, de seducción, sensibilidad, sexo, sinusitis, soberbia, soledad, sordo, demonio sucubos, sufrimiento, de suicidio, de susto, taquicardia, de temblor, de miedo, demonio tristeza, de tumor, fuera de ahí, vanidad, demonio verdugo, vergüenza, violencia, yoga, sabaraique, demonio zapote, fuera de ahí, en nombre de Jesucristo, no se cae ningún solo demonio en el nombre de Jesús, todos somos libres ahora, en el nombre de Jesús, libres y sanos, en el nombre de Jesús, todo se acabó ya, todo se acabó ya, todos son libres y sanos, en el nombre de Jesús, libres y sanos, en el nombre de Jesús, todo se acabó ya, no se cae ningún solo demonio ahí escondido, ni uno solo, para dentro del abismo, en el nombre de Jesús, para dentro del abismo, en el nombre de Jesús, para dentro del abismo, fuera de todo ahí, en el nombre de Jesús, de ellos, familiares, todos en el nombre de Jesús, son libres ahora, en el nombre de Jesús, libres, 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 todo se acabó ya todo se acabó ya todo se acabó, todo se acabó son libres, en el nombre de Jesús libres, libres, libres parece, parece ahora abra los ojos, usted siente con usted, diga, son libres, lo que siente algo, ver cosas y arranquenlo, y fuera fuera pesadilla, fuera, acá es fuera hecho y todo, todo, libre, libre, diga, son libres libres, diga, son libres libres, 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 sano en el nombre de Jesús libre, sano bendecido, soy libre, bendecido Jesús me hizo libre, me lavó, soy libre, 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 diga la sangre de Jesús es poder, la sangre de Jesús es poder, la sangre de Jesús es poder, el que está en mí es el que está en mí Jesucristo es el más poderoso que está en el mundo yo soy de Cristo, he sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz, no vivo yo, sino Cristo vive en mí, repita yo no vivo yo, Cristo vive en mí diga, repita, he sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz, ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí Cristo vive en mí, Cristo vive en mí en mí, habita Jesucristo, en mí habita el poder de Dios, en mí habita el poder de Dios, diga, soy libre, sano en el nombre de Jesús, mi esposa, mis hijos, mi esposo, lo que sea, son libres libres, libres, tu familia es libre bendecida en el nombre de Jesús, libre voy a liberar un poco a gente, diga, voy a liberar a gente en el nombre de Jesús, voy a entrenar mi liberación para ayudar a mucha gente me han ayudado a mí, he sido libre aprendí liberación, me voy a entrenar más en liberación y ahora voy a ayudar a mucha gente a ser libre soy guerrero, diga, ahora voy a ser, soy guerrero el 2018 de Victoria Victoria, Victoria, diga, soy bendecido, soy bendecido, mi familia bendecida, bendiga, bendíguese bendíguese, bendíguese incluso, a mí también bendígueme, bendígueme bendiga Roger, bendiga familia, bendiga el ministerio bendígueme, bendiga, usted si usted bendice, usted recibe bendición diga, bendigo, bendigo, bendigo bendigo, señor mi rey en tu nombre poderoso, mi rey, estas personas son libres son libres, libres, rey, libre rey, teniendo bendición, con poder con poder, gracias a Jesús por liberarnos, gracias a Jesús por liberarnos hermanos, son libres, reciban ustedes todos el poder, la llenitud la llenura del Espíritu Santo de Dios reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios llenos, señor, llenos llenos, llenos, llenos llenos más y más, Santo Espíritu Santo llenos más, para ser más efectivo señor, efectivo, para tu honrar y gloria, para tu honrar y gloria hermanos, son libres, gracias a Jesús gracias a Jesucristo, gracias rey, gracias a Jesús, Nazaret, mi rey todos son libres, señor, libres